¡Suscríbete! Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? Tanto los spots como las entrevistas, al final, el sexenio de Peña fue, atípico, toda vez que no alcanzó la cumbre de su poder, la cual, según la tradición sexenal, ocurre hacia el final del tercer año, dado que su debacle comenzó hacia el final del segundo año. Se podría decir que fue un sexenio de dos años, y que los siguientes cuatro, fueron ocupados para defender lo hecho en los dos primeros, y para convencer a la ciudadanía, de las bondades de las reformas estructurales, aprobadas gracias al famoso, Pacto por México. Más allá, de su propia visión en relación con lo que fue su gobierno, Enrique Peña Nieto se va dejando tras de sí, un país que deberá seguir enfrentando, los grandes pendientes que él mismo no pudo, no supo o no quiso solucionar, a saber, 1. Una corrupción de la que se benefician unos cuantos. 2. Una enorme impunidad que raya en desgobierno siendo útil a unos cuantos. 3. Una economía que genera riqueza para unos cuantos. 4. Una política que organiza, para unos cuantos. 5. Una justicia que funciona para unos cuantos. 6. Una cultura de la abundancia disfrutada por unos cuantos. 7. Una seguridad que solo opera, para unos cuantos. 8. Un país cuyos beneficios se distribuyen, entre unos cuantos. Reformas que Peña defendía fielmente, como su legado histórico, pero que comienzan a desdibujarse. 9. Ante la intención del actual mandatario de México, quien pretende revisar absolutamente todo. Luego de que el Instituto Gamaleya, anunció que la vacunación masiva contra el COVID-19, iniciará en un mes en Rusia. 9. López Obrador dijo que si vemos que da resultados, establecemos comunicación, y añadió que sería el primero en dejarme vacunar. 10. En el caso de Rusia, de Putin, ya tienen su vacuna patentada, e incluso ya la están aplicando. ¿Se hablaría por parte de usted con el presidente Putin al respecto? 10. Si vemos que da resultados, que es eficaz. Establecemos comunicación. Y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho. 10. Pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté también al alcance de toda la gente. Además de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, estamos inscritos en otros protocolos de investigación de vacunas contra el COVID-19, dos vacunas que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos, destacó López Obrador. Estamos nosotros inscritos en otros protocolos de investigación, dos vacunas que se están estudiando en China, y dos vacunas que se están estudiando en China, dos vacunas que se están estudiando en China. Una en Francia, otra en Estados Unidos. Se continúa con la comunicación, en el caso de Rusia, sobre la vacuna que ellos están dando a conocer y que ya van a aplicar pronto. Yo les digo algo que aplica para otras cosas, pero fundamentalmente que tienen que ver con la salud del pueblo de México. En este asunto tan importante no debe de haber ideologías. Hay desde luego ideas, pero la salud es primero. Si en Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación. Yo hablaría personalmente con el presidente China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump. O sea, lo primero que se tenga. Y México, afortunadamente, tiene prestigio, tiene respaldo, tiene apoyo de todas las naciones. En el concierto de las naciones, México tiene un sitio especial que agradecemos mucho. Se está hablando con los empresarios, con todas las organizaciones empresariales. Y en 15 días se va a presentar el proyecto de reactivación económica, adelantó López Obrador en la mañanera. Un plan conjunto de construcción de infraestructura para impulsar la industria de la construcción. Incluso se va a incluir el sector energético. Esto lo vamos a tener, yo espero que en 15 días. Se está hablando con los empresarios, con el Consejo Público Empresarial y con todas las organizaciones empresariales. Y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica. Ahora bien, el escenario económico de México tras la pandemia, los retos que enfrentará México dentro de los próximos años presentan la necesidad de dejar atrás la polarización social. Los programas sociales de López Obrador, deberán ceder el paso a verdaderas políticas transformadoras, orientadas a combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Las inefectivas políticas clientelares deberán ser reemplazadas por una mayor inversión en salud, educación de calidad e infraestructura física, con miras a fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de los mexicanos. Tú me has visto aquí, este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte. Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos por favor. Hoy queremos pedirte que este primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. No es así, jóvenes. ¡Sí! 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 ¿Tú qué opinas? ¡Déjalos en los comentarios! Adiós.